Para utilizar siete tapitas de plástico como estas Usaremos una más amplia, más grande Esta, que es un poco más alta Un corcho de plástico como este, lo traen los cilindros de gas Anillitos de plásticos de botellas, siete también Cinta de enmascarar, cartón, un marcador, una tijera, silicona caliente Los anillitos de botellas, vienen en todas las botellas, valga la redundancia, en esta parte Vamos a dibujar el contorno en el cartón de la tapa más amplia Vamos a recortar ese círculo Y después vamos a tomar la cinta de enmascarar Y vamos a dar tres vueltas a esta tapa Después vamos a recortar esos excesos con la tijera Ahí así Esto es con el fin que cuando vayamos a colocar estas tapitas la silicona nos pegue bien Sobre la cinta Entonces vamos a tomar la tapa Vamos a colocarle silicona en el borde Y pegaremos este círculo de cartón Después vamos a tomar las siete tapitas de plástico y los anillitos Y se los vamos a ir colocando Los anillos son decorativos No hay necesidad de pegarlos Entran forzados Ahí así A cada tapita le vamos a colocar un anillito Para que se nos vea mejor Bueno Y después vamos a comenzar a pegarlas Ponemos un punto de silicona por acá Y pegaremos esta Luego Pegaremos la siguiente Acá Otra más Por acá Y así vamos a hacer con todas las otras Bueno Una vez estén pegadas todas las tapitas Vamos a tomar la tapa azul Esta que es un poco más alta Colocamos silicona en el borde Y la vamos a pegar sobre la de color verde Ahí así Damos la vuelta Colocamos silicona en este corchito de plástico Y se lo vamos a pegar en el centro del cartón Ahí así Ahí es donde va a bailar Sobre lo que va a bailar la pirinola Y así finalmente nos habrá quedado Muy fácil de hacer Espero este video les guste Se suscriban a mi canal Me regalen un like Y nos vemos en el próximo tutorial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!